Ellos quieren llamarse líderes Y ahora nuestro segundo objetivo es buscar el liderato Pero ellos quieren quitarse cualquier etiqueta Que el Benjamín para mí queda atrás porque el equipo tiene con qué El León buscará devorar a su presa Pero se topará con un equipo que busca la victoria a cualquier costo Y ya encargaron la realidad, pero estoy seguro que nos vamos a levantar En un juego en el que los cachorros quieren seguir levantando la mano Para ser tomados en cuenta en la titularidad Y tienen el apoyo de su técnico Dieron todo y lo hicieron bien Sporting ante Liga Deportiva Alajuelense Rugirán este miércoles por la pantalla de Tigo Sports Hasta contra nuestras propias emociones